¿Qué piensas tú acerca del trap? Don Omar dijo que no le gustaban esas letras porque eran un poco vulgares y que no le gustaría que su hija llegara a casa después de que un niño le hubiese dedicado una letra de esas. ¿Tú qué piensas de esto? Obvio, obvio. No, no, no. O sea, yo digo que todo el mundo tiene su punto de vista y yo respeto el punto de vista de cada persona. Lo que dice Don Omar tiene razón, de pronto a él le afecta por lo de su hija. En mi caso, en mi caso, respeto mucho la opinión de Don Omar, pero en mi caso a mí me gusta, me gusta el trap, me gusta la música, me parece chévere muchachos que salieron desde abajo como yo y que están surgiendo en la música. Yo creo que para todo tipo de música hay todo tipo de público. Entonces está el que escucha el reggaetón romántico, está el que escucha el reggaetón normal, está el que escucha el trap, está el que escucha de todo. Así que yo creo que cada quien que haga su trabajo tranquilo y ya, que los bendiga.